No te quiero más No te quiero más No te quiero más Hace el tiempo que me estás provocando Pero no sé las puertas que me están atirando Queremos que tirar y descallarme Y cambiarme el tema cada vez que te abro No soporto que me digas que solo somos amigos Y nunca lo soportaré Porque yo en la vida no soy tu amigo No te quiero más No te quiero más Ya no no te haré más por tu puerta Seré solamente un chico solitario Ahora sé que no existe la vista Ahora sé que ya no te quiero más No te quiero más No soporto que me digas que solo somos amigos Y nunca lo soportaré Porque yo en la vida no soy tu amigo No soporto que me digas que solo somos amigos Y nunca lo soportaré Porque yo en la vida no soy tu amigo No soportaré No soportaré No soportaré Porque yo en la vida no soy tu amigo Y nunca lo soportaré Porque yo en la vida no soy tu amigo Y nunca lo soportaré No soportaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!